Y ahora nos comunicamos con Nemesio Mejía, representante del movimiento campesino que desde el exilio en Costa Rica reaccionó ante la noticia de la expulsión de la Bolsa de Valores de Shanghai de Wang Jing, el empresario chino al que Daniel Ortega concedió en 2013 la construcción de un canal interoceánico que no se llevó a cabo. Alrededor de Jing han prevalecido la falta de transparencia, tratos misteriosos y pérdidas millonarias de recursos, reportan los medios sobre las razones de su expulsión del mercado bursátil. Veamos lo que dijo Mejía sobre Jing, la ley canalera y el movimiento campesino. Nemesio, ¿cómo les toma esta noticia de la expulsión de Wang Jing y Grupo Jingwei de la Bolsa de Valores de Shanghai? En realidad es que cuando las cosas inician mal, las cosas van a terminar mal. Bien por el sector campesino, que nos opusimos al proyecto del canal, mal por el gobierno porque lo engañaron. Puedo decirte con mucha seguridad, siento que el sector campesino ahora desarrolló un papel muy importante porque le dio vida a Nicaragua. Y cuando digo que le dio vida es porque nos opusimos a algo de que era ilegal, a algo que no iba a funcionar. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega y yo creo que el gobierno debería ser humilde y reconocer que se equivocó. Y se equivocó con un desconocido de que le robó. Y no le robó a los campesinos porque nos opusimos, le robó al Estado. Y que ahora el gobierno tiene que asumir responsabilidades que él mismo es culpable. Precisamente, ¿qué consideran ustedes debería hacer el gobierno de Nicaragua con esta noticia sabiendo que la concesión canalera sigue ligada directamente a este empresario? Mira, pues aquí ya quedó todo claro, ¿no? Desde que Guanyín abre en Nicaragua una cuenta de ahorro para representar un gran proyecto con 400 dólares. O sea, te está diciendo que es un fantasma. Entonces, Ortega yo creo que ahora lo que debe de hacer es ser humilde y pedir una disculpa a Nicaragua. No necesariamente a nosotros los campesinos, a Nicaragua. Porque entregó el país a un chino desconocido. Nosotros hicimos nuestro trabajo, el periodismo cumplió con su trabajo porque siguió la noticia del movimiento que hacíamos los campesinos. Pero aquí es que se equivocó. Se llama Daniel Ortega y debía de reconocer esa equivocación. Y que lo reconozcan aquellos diputados del PRI también. Porque no se nos olvida de que fueron parte de los que votaron por esa ley. Y ahora pues juegan de democracia, pero sabemos lo que había allí detrás. Precisamente, ¿qué ha pasado, Nemesio, con esta ley? Después de todas las protestas, ¿esa ley sigue vigente? Mira, la ley sigue vigente, pero no tiene ninguna fuerza. Y más cuando tenés a un país desmontado. Cuando tenés a un país con la economía desbaratada. Cuando tenés a una comunidad internacional que no reconoce ya los proyectos de Daniel Ortega. Cuando tenés al país metido con un COVID-19 con el nivel más bajo de vacunación, creo que con el 4-7%. Eso significa de que el gobierno de Nicaragua no puede pensar en un proyecto. O sea, eso se acabó para él. Y eso se acabó para Nicaragua. Por supuesto que la ley va a quedar ahí escrita. Pero también creo que con un gobierno democrático deberá borrarla del mapa porque al final un canal por Nicaragua, según los estudios, no nos conviene. ¿Qué ha sucedido con el movimiento campesino desde entonces? Ustedes marcharon más de 100 veces en contra de la ley canalera. Hoy día, donde se encuentran, la participación que ustedes tuvieron fue fundamental durante las protestas cívicas contra Ortega en 2018 y ahora pues hay un estado policial y además una persecución contra opositores. Mira, el movimiento campesino sigue fortaleciendo sus bases. Obviamente de que ahora tenés que jugar un papel muy diferente al que jugaba antes. Antes podías marchar. Lo mismo lo está diciendo. Ahora no lo podemos hacer. Así es que hemos estado en reorganización. Ya hemos pasado de una coordinación antigua a una coordinación de que acaba de ser electa. Entonces el Consejo Nacional, que es la dirección del movimiento, tiene nueva coordinación que va a trabajar por dos años. Y por supuesto de que ahora hay como un amplio reloj donde estamos participando participando con las bases territoriales, pero no solamente con la base territorial de la ruta canalera, sino extendiéndonos a otros departamentos. Y desde ahí pues ahora hay presencia. Entonces el movimiento campesino se amplió como se debería haber ampliado desde más antes, ¿verdad? Porque el sector campesino no solamente es la ruta canalera. El campesino está por todos lados y ahora pues esta gente también se siente parte de este movimiento porque son campesinos y porque también se les defendieron sus tierras. Aunque se mire que la ruta era por acá, pero también por el norte iba a ser afectado Nicaragua. Así es que ellos también están agradecidos con este esfuerzo que se hizo en la zona sur, por supuesto, pero que iba a golpear a todo el país. Y eso pues nos ha dado una ventaja y ahora pues la gente campesina y no campesinos también se sienten muy representados por este movimiento. ¿Sigue siendo la razón de ser del movimiento campesino la defensa de la tierra, la defensa del medio ambiente, la defensa de la soberanía o ha evolucionado de alguna manera? Vamos a mantenernos como ese movimiento en defensa de nuestras propiedades, en defensa del agua, en defensa de esa soberanía, pero también vamos evolucionando y en esa evolución pues también nos vamos metiendo en otras áreas que nos competen como campesinos, que nos competen como ciudadanos. Hasta el 2013 el campesino no existía en Nicaragua, más que para labrar la tierra. Pero de esa fecha a la de ahora el sector campesino es una línea muy importante para el país. O sea, el mundo entero reconoce al sector campesino en Nicaragua. Nicaragua reconoce a este movimiento y no olvidemos de que somos el movimiento más grande a nivel de Latinoamérica, más organizado. Entonces tenemos más responsabilidades. Es más, hemos estado luchando por tener un acercamiento a nivel de todos los países de Centroamérica, los campesinos de Costa Rica, los campesinos de Honduras, los campesinos de Guatemala, los campesinos de El Salvador y así sucesivamente. O sea, vamos avanzando porque yo creo que debe de haber un bloque de campesinos a nivel centroamericano. Ya no solo pensar en un bloque campesino de Nicaragua. Si los problemas de la región los incumbre a todos los campesinos porque es posible que necesitemos de la sabiduría, de la experiencia de otros países para desarrollar el campesino en Nicaragua. Entonces esa es la evolución y nosotros no vamos a dejar de ser campesinos. Podremos dejar de ser dirigentes, pero no vamos a dejar de ser campesinos. Volviendo al tema de la ley canalera, ¿les preocupa que de alguna manera la nueva situación financiera de Wang Jing y de sus empresas impacte de alguna manera sus acciones con respecto a esta concesión que sigue estando bajo su nombre? Mira, con el gobierno que está no se puede esperar nada bueno. Pero que nos preocupe así porque es que no se va a dar. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza y nuestro proyecto y nuestra confianza. Y hemos puesto también nuestra confianza en personas humildes, honestas, creíbles, así es que el canal en Nicaragua no se va a dar. La despropiación es otra cosa. Ortega puede despropiar a cualquiera persona con el gobierno que tiene porque hace una ley y lo puede lograr, pero por un canal no. Así es que lo que le está pasando a Wang Jing creo que ese es un problema muy suyo. Nosotros seguimos organizados, seguimos en resistencia. No vamos a permitir de que nuestras tierras y que nuestra soberanía en Nicaragua pues sea entregada a manos desconocidas, a manos de nadie. Nicaragua de los nicaragüenses. ¿Cuál sigue siendo la demanda del movimiento campesino respecto a la ley canalera? Que se derogue. Esa ley se tiene que derogar, no sabemos en qué gobierno, porque ahora no tenemos gobierno desgraciadamente, lo que hay es una manipulación del Estado. No va a haber cambio. Va a seguir siendo Daniel la persona de que se vuelva a poner la banda presidencial por él mismo. Así es que llamarlo a la reflexión. Creo que es de sabio reflexionar los errores que se cometen. Él ha cometido muchos errores. Creo que es sabio de que reconozca que se equivocó, que el gobierno de él se equivocó, que sus asesores lo mandaron a equivocarse y ahora que rectifique y que derogue esa ley que creo que lo que más le conviene no solamente a Daniel, al gobierno, sino al país entero y a la propia región. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.